Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana estoy muy sorprendido. El viernes lancé una encuesta en redes sociales preguntando si estaríamos dispuestos a pagar una cuota tipo Netflix por nuestras redes sociales, por tener contenidos de mayor valor, tener menos anuncios o tener cero anuncios. Y la respuesta es lo que me ha traído la sorpresa. Dos terceras partes han dicho que no. Enseguida me he acordado de algo que pasó en 2009, el lanzamiento de WhatsApp, que para los que teníamos el sistema iOS nos costaba un euro bajar la aplicación, un euro para toda la vida, con un ahorro aproximado de unos 200 euros, entre 200 y 300 euros anuales en concepto de SMS, que eran los mensajes que enviábamos entonces y que eran de pago. Bien, cuando pasó la prueba piloto con iOS y se lanzó en Android, Windows y otras plataformas que había entonces móviles, la gente dijo que no estaba dispuesta a pagar ese euro y WhatsApp retiró la cuota. Lo cual me sorprende porque de alguna manera decían no quiero pagar un euro para ahorrarme 300, prefiero pagar cero euros. Realmente algo nos está pasando y ahora me pasa lo mismo. Es decir, ¿prefieres que sea gratuito pero ver contenidos que a lo mejor ni fu ni fu, ver ofertas de trabajo como alguna que me llega a mí, de cosas que no tengo competencias y ver muchos anuncios? Yo no lo entiendo porque una cuota de Netflix al final tampoco es tanto, sobre todo en términos de productividad. Es decir, lo que queremos es estar en las redes sociales el mínimo tiempo posible y sacar el mayor rendimiento. Bien, no sé qué opinas tú, ¿estarías dispuesto a pagar esa cuota mensual por tener una mayor productividad en tus redes sociales? ¿Sí o no? Espero tu respuesta. Nos vemos la semana que viene.